La Biblia nos dice la verdad. Hay errores en la Biblia. La Iglesia Católica cree que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. El magisterio de nuestra Iglesia nos da orientaciones que nos ayudan a interpretar correctamente los diferentes sentidos de la Biblia. Algunos grupos cristianos creen que la Biblia es infalible en todos los aspectos, incluso en los datos científicos e históricos. La Iglesia Católica y otras iglesias cristianas creemos que esas cuestiones no están incluidas en la infabilidad de la Biblia.